¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Nuevamente por aquí para trabajar el curso de razonamiento verbal. Hoy vamos a realizar un taller de relaciones conceptuales, así es que para ello necesitamos un buen diccionario o una buena página de internet, si fuera posible la página de la RAE para encontrar los significados correspondientes a las palabras que vayamos a trabajar y poder sobre todo delimitar los conceptos. En esta oportunidad trabajaremos ejercicios de inclusión y también de implicancia. Hay que recordar el tema de la inclusión y la implicancia que están enmarcados dentro de los ejercicios de relaciones conceptuales. Este tipo de ejercicios evalúan nuestra capacidad para poder definir, organizar, poder interpretar y sobre todo relacionar conceptos. Esta capacidad es importante para comprender sobre todo los llamados textos científicos. Empezamos con la inclusión. Recordemos este tema que hemos visto o hemos tocado hace dos semanas atrás. Es un ejercicio mediante el cual se busca definir con los términos indispensables alguna palabra. Ojo, hay que tomar en cuenta esta parte, términos indispensables. Existen tres maneras de interpretar o entender un ejercicio de inclusión. Veamos el primero. La inclusión relacionada con A incluye a B o para definir A se necesita B. Ejemplo, el concepto universidad incluye enseñanza. Se interpreta. Para definir universidad necesariamente utilizamos el concepto enseñanza. Veamos por qué. Universidad, concepto de la RAE, institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes. Por lo tanto, podremos decir que el concepto universidad incluye al de enseñanza. El segundo tipo o manera de interpretar estos ejercicios, A está incluido en B o se necesita A para definir B. Por ejemplo, el concepto rojo está incluido en el concepto rubí. Se interpreta. El concepto rojo es necesario para definir rubí. Veamos por qué. Rubí, mineral cristalizado más duro que el acero de color rojo y brillo intenso. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. El concepto rojo está incluido en el concepto rubí. Y la tercera presentación es la siguiente. A y B se incluyen mutuamente. O para definir A se necesita B y viceversa. Ejemplo, el concepto cadena y el concepto eslabón son complementarios. Se interpreta. Para definir cadena se necesita eslabón y a su vez para definir eslabón necesito el concepto cadena. Veamos por qué. Cadena, serie de muchos eslabones enlazados entre sí. Se hacen de hierro, plata u otros metales o materias. Ahora eslabón, pieza en forma de anillo o de otra curva cerrada que enlaza con otras formando cadenas. Por lo tanto, ambos elementos son complementarios. Esto ha sido un breve resumen con respecto al tema de la inclusión. Ahora recordemos lo que era la implicancia. Es esta la relación entre conceptos que están conectados, pero que no necesariamente dependen uno del otro, como sí sucede en el tema de la inclusión. Esta capacidad es importante para poder interpretar textos y descubrir elementos comunes. Por ejemplo, uno de los siguientes conceptos está implicado en los otros cuatro. Identifica cuál. Tenemos lentes, oculista, conjuntivitis, ojo y lágrima. Ya descubriste, perdón, qué palabra está implicada en las demás. Efectivamente, la respuesta es ojo. Veamos por qué. Observamos que tanto lentes, oculista, conjuntivitis y lágrima comparten un sema en común. Es decir, implican en sus conceptos, no necesariamente en sus definiciones, a ojo. Por lo tanto, la respuesta, o en todo caso la palabra implicada, es la alternativa de ojo. Dicho esto, explicado nuevamente el tema de la inclusión y de la implicancia, vamos a desarrollar algunos ejercicios, tomando en cuenta las limitaciones de sus conceptos. Empezamos. Primer ejercicio. Aquí vamos a encontrar, sí, qué conceptos están implicados en, o perdón, qué alternativas son correctas dentro del tema de la inclusión. Vamos a empezar con, uno, el concepto dermatológico incluye al concepto sensación. Veamos qué significa dermatológico. El término es relativo a la dermatología, la cual es una rama de la medicina, sí, que trata de las enfermedades que afectan a la piel. Por lo tanto, no aparece el término sensación. Ahora, podríamos interpretar que dermatológico incluye al concepto sensación por el hecho de la pérdida de esta, pero sin embargo no es muy claro el concepto. Entonces, para delimitar, diremos que eso es falso. Esto es falso. Entonces, vamos a graficar aquí. A ver, vamos a graficar una pequeña X para considerar que esto es falso. Siguiente. El concepto titánico está incluido, el concepto titánico está incluido en el de leyenda. Veamos lo que significa titánico en primer lugar. Dice titánico es perteneciente relativo a los titanes. Ahora bien, en sentido figurado es desmesurado, excesivo, exagerado o fantástico. Dice, ahora bien, el término leyenda, ok, significa narración de sucesos fantásticos, ojo, fantásticos, que se pueden transmitir por tradición vía oral o escrita. O también es un relato, sí, recordemos, es un relato basado en un hecho o personaje real, pero deformado o magnificado. Ojo, magnificado, exagerado, sí, fantástico. Ya dice, por la fantasía o la admiración. Por lo tanto, el concepto titánico está incluido en el de leyenda. Efectivamente, esto es verdadero. Y terminamos con la tercera. El concepto pelusa, sí, incluye al concepto pelo. Veamos, pelusa es un pelo muy tenue de algunas frutas, o pelo también muy menudo o pequeño, con el uso que se desprende de las telas, o pelo tenue, que aparece en la cara de las personas y en el cuerpo de algunos animales, especialmente de algunas aves. Por lo tanto, este, esto, perdón, también es verdadero. Entonces, considerando que son correctas, será la 2 y la 3. La respuesta será la alternativa E. Y así vamos a ir desarrollando los demás ejercicios, tratando, por favor, de delimitar un concepto. Hasta dónde abarca el concepto y a partir de ahí, a partir de ahí, dónde comienza el siguiente. Vamos con el ejercicio número 2. El concepto día, sí, el concepto día, está incluido en el concepto amanecer. ¿Ok? Entonces, hay que recordar lo que significa amanecer. Empezar a aparecer la luz del día. O en todo caso, el amanecer es parte del día. Por lo tanto, este concepto es verdadero. Siguiente. El concepto escritura incluye el de lenguaje. El concepto escritura, perdón, incluye el de lenguaje. La escritura es la acción y efecto de escribir. O también se le considera como sistema de signos, ¿sí? O un tipo de lenguaje, que es lo mismo, utilizado para escribir o el arte de escribir. Por lo tanto, este concepto en el cual escritura incluye al de... Escritura incluye al de... ¿Dónde estamos? A ver, me perdí yo. Escritura incluye el de lenguaje. Esto es verdadero. Y por último, el concepto velocidad incluye el de carrera. ¿Sí? El concepto velocidad incluye el de carrera. Vamos a ver qué significa carrera. ¿Ok? Carrera dice acción de correr las personas o los animales. ¿Sí? Acción de correr las personas o los animales. Competición de velocidad, ¿sí? Entre personas que corren, conducen vehículos o montan animales. Por lo tanto, el concepto velocidad no incluye el de carrera. Esto es falso. Aquí la respuesta será solamente 1 y 2. La alternativa B. Vamos con el ejercicio número 3. Y dice, el concepto vino, ojo, está incluido en el concepto bebida. El concepto vino está incluido en el concepto bebida. ¿Ok? Estamos en la número 3. El concepto vino está incluido en el concepto bebida. Bebida, dice, líquido que se bebe. ¿Ok? Ahora dice bebida alcohólica también. O acción de consumir bebidas alcohólicas. ¿Sí? O consumo adictivo de bebidas. Por lo tanto, considerando lo que pide el concepto vino, ojo, el concepto vino incluye... O perdón, está incluido en el concepto bebida. Por lo tanto, esto es verdadero. Ajá. Verdadero. Seguimos. El concepto mar está incluido en el concepto sumergir. El concepto mar está incluido en el concepto sumergir. Veamos lo que es sumergir. Meter algo, algo, perdón, debajo del agua o de otro líquido. Por lo tanto, esto es también verdadero. Seguimos. El concepto leyenda incluye al concepto relato. Leyenda, sabemos que es una narración de sucesos o relato de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Por lo tanto, esto es verdadero. Y tenemos aquí una disyuntiva. ¿Sí? Tenemos que escoger aquí porque no se encuentra ninguna alternativa que nos diga 1, 2 y 3 o todas. Entonces, vamos a aclarar mejor los conceptos. Y vamos a volver a buscar el concepto de bebida para poder entender claramente si efectivamente el concepto vino está incluido dentro de bebida. Dice, bebida, líquido que se bebe. Ojo, ese es el concepto general. ¿Sí? El concepto amplio. Bebida que se bebe. Ahora, no necesariamente, no necesariamente es el vino. No necesariamente es el vino. Ojo, por lo tanto, esto es falso. ¿Por qué? Tenemos que delimitar el concepto hasta dónde puede llegar y a partir de ahí, dónde comienza otro. Entonces, tenemos como respuesta solamente 2 y 3. Y avanzamos con la número 4. La número 4 dice, el concepto pluviómetro, ¿sí? Incluye al de medición. Entonces, busquemos pluviómetro y dice que es un aparato o instrumento que sirve para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar y tiempo dados. Por lo tanto, el concepto pluviómetro incluye el de medición. Esto es verdadero. Siguiente, el concepto pariente incluye al de amistad. Ahora bien, pariente, dicho de una persona con respecto a otra, que tiene relación de parentesco con ella. Ojo, relación de parentesco. Entonces, busquemos lo que es parentesco. Es un vínculo por consanguinidad. Ojo, también de afinidad, adopción, matrimonio o amistad. Estable de efectividad análoga a esta. Por lo tanto, el concepto pariente incluye al de amistad. También es verdadero. Y terminamos con la número 3. El concepto solicitud está incluido en el de documento. Entonces, buscamos solicitud o documento, cualquiera de los dos. Y dice, diploma, documento, carta, relación o solicitud que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos. Escrito en que constan datos fidedignos, ojo, ojo, datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Por lo tanto, el concepto solicitud está incluido en el de documento. Esto es correcto también. Por lo tanto, aquí la respuesta será la alternativa B. La alternativa B. Seguimos entonces. Sí, claro que sí. Avanzamos. Tenemos ahora el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 acerca de los conceptos de anteojos y visión. Sí. Anteojos y visión. Es correcto afirmar. Ahora, vamos a definir en primer lugar lo que son los anteojos. Sí. Es un instrumento óptico que, mediante un tubo con dos lentes situadas en los dos extremos, va a ampliar las imágenes de los objetos lejanos. Ojo. En cambio, visión es acción y efecto de ver o capacidad de ver o percibir con los ojos. Entonces, veamos cada una de las propuestas. Dice, el primero incluye al segundo. Ojo. El primero incluye al segundo. Anteojos incluye a visión. Verdadero porque sirve para mejorar la visión. Por lo tanto, esto es verdadero. El segundo incluye al primero. Eso, lógicamente, es falso. ¿Ok? Eso es falso. Entonces, vamos a poner acá una X. ¿Por qué es falso? Porque si yo defino visión, no necesariamente me va a aparecer el concepto de anteojos. ¿Sí? Ahora bien, ambos, tres, ambos están incluidos en ceguera. Falso. Solamente quien está incluido en ceguera es el término visión. Por lo tanto, esto es falso. Finalmente, la respuesta será solo uno. La alternativa A. Ahí está. Vamos con la número seis. Dice, el concepto fétido, ¿sí? Fétido. Incluye al de olor. Entonces, eso, como sabemos todos, es verdadero. Porque fétido es un olor desagradable. Esto es verdadero. Un olor hediondo desagradable. Vamos con la número dos. El concepto infanticidio. ¿Sí? Infanticidio. Está incluido en el de asesinato. Ojo. Infanticidio, asesinato. Vamos a definir lo que es infanticidio. Acción de dar muerte a un niño de corta edad. ¿Sí? Eso es infanticidio. Entonces, podemos entender. ¿Sí? Podemos entender. Un momentito, por favor. Podemos entender que esto de aquí es falso. Porque cuando yo defina lo que es un asesinato, que es la muerte a alguien, no necesariamente va a ser a un niño. Ahora bien, la número tres dice, el concepto cebo está incluido en el de ceboso. Cebo es una grasa sólida y dura que se saca de los animales herbívoros y que derretida sirve para hacer velas. Ahora, cebozo es aquel que tiene cebo. Por lo tanto, el concepto cebo está incluido en el de cebozo. Cebozo. La respuesta aquí será la uno y la dos. Vamos con la número siete. Dice acerca de los conceptos imposible y posible. Aquí hay una relación de antonimia. El primero incluye al segundo. El primero imposible incluye al segundo. Entonces, ¿qué cosa es imposible? Algo que no es posible. Por lo tanto, esto es verdadero. La número dos dice, ¿son antónimos? Efectivamente, son antónimos. Antónimos lexicales, sobre todo. ¿Son complementarios? No son complementarios. Antónimos, al contrario, estos términos se excluyen. Por lo tanto, la respuesta es la uno y la dos. Y para terminar con el estudio de la inclusión, tenemos, ¿qué afirmación es correcta? Bien, el concepto acampar incluye el de carpa, dice. Ahora bien, acampar es detenerse y permanecer en despoblado, alejándose o no en tiendas, carpas o barracas. Entonces, el concepto acampar incluye el de carpa. Esto es verdadero. A ver, vamos a borrar esto un momentito. Ok, seguimos entonces. Número dos, dice, el concepto libertad está incluido en el de libertinaje. Ok, veamos. Libertinaje dice, abuso de la libertad. Sí, por lo tanto, está incluido. Esto es verdadero. Y por último, el concepto pirámide incluye el de Arequipa. Eso es falso. Pirámide es un lugar turístico ubicado en Arequipa. En todo caso, el concepto pirámide no está incluido necesariamente en el concepto de Arequipa. Esto es, perdón, esto es, esto es falso. Por lo tanto, las respuestas aquí son 1 y 2. Y la alternativa es la C. Y así vas a seguir desarrollando cada uno de estos ejercicios, tratando de hacerlo con un buen diccionario y delimitando los conceptos. Por favor, ser más precisos en los conceptos y o definiciones que puedas tú lograr encontrar en un buen diccionario para poder delimitar los conceptos en cada uno de las premisas. Espero haber complacido en cuanto a la utilización de los criterios para el desarrollo de estos ejercicios. Gracias, chicos, yo me despido de ustedes hasta el próximo lunes. Cuídense mucho y a seguir practicando. Bye, bye.